¡Uuuh! ¡Muy de mierda bien! Ven que con palabra... ¡Echo es malo! ¡Suelta la mierda! Bien Ven que con palabra se entiende Necesito bajarte ya ¿Qué es por acá? Tengo... Mi curiosidad me mata ¡Concha madre! ¿Por qué? ¡Mi curiosidad! ¡Sirena! ¡Y bueno es con esto! ¡Venga poco! ¡Toma bueno! ¡Destroy Magichil usando la pluma de Prometeo! O sea... Quiere decir... El ataque es fuerte ¡Este! ¡Mierda! ¡Ahhh! ¡Bien! No las buenas no me dejan atacar ¡Mierda! 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 A ver si le golpea tanto que pude a los huleados Justo weon Cuchet, cuchet, cuchet Nooo, pero que paso Por la chucha weon, fue buleado Mira el juego va a ser tan maricón que voy a partir en la pelea Oh no, no fue maricón Pero igual voy para allá Tiro a la weon Chet, tengo madre, no sabía que pasa esa weon Bien, cagaron escudo, cagaron escudo Cago, puta Cago escudo, ya Que mierda, uh, tengo que tener cuidado Ah, lo de al medio Si, ya, perfecto Tengo que tener cuidado No va a hacer ataque brusco No va a hacer ataque brusco No va a hacer ataque brusco Cuchet, cuchet No va a hacer ataque brusco Mira, mira la weon ¿Puedo usar mágico? Si, sí puedo usar, perfecto Ya, al medio no haces la mierda ya ¿Porque me esos fail me pasan a mi weon? Ya, esto fue ahí Cochet Pero weon, que mierda, ya, pa uso de ahí Ya, ok estoy de nuevo con estas dos weonas coche tu madre, se abrió igual por la mierda ¿saben qué? me enojé coche tu madre bien weir bueno me corto un poco si muero ahora weir lo logré, lo logré tu weir si ah weir tenía que venir para acá yo tenía que venir para acá weir hijo de perra weir el juego bueno weir yo me corto un poco si muero weir coche tu madre wiii save como que no weir, si weir chucha me pasa ya vamos grave weir grave weir si, ya al fin weir, no se que mierda acarre pero agarre algo bacán si a lo mejor si tenía que ir ahí weir pero donde tengo que entregar eso weir eso es una muy buena pregunta ah pero ya vine por acá ya entonces debo devolverme no se donde pero tengo que devolver osea si tenía que hacer esa mierda weir bueno con los poderes pero de la manera convencional no se podía weir ah que lindo weir ahora me tengo que devolver por acá no hay nada TUN TUN con chatumare justo en el TUN weir TUN de nuevo weir TUN de nuevo weir por favor chatumare eh ah como se me había olvidado que voy a hacer eso weir pero me están matando bien esta voy a hacer pelua weir saben que? espere se me cruzo una duda existencial me corto un poco si no así bueno es que estamos bien peluas a pasar por ahí a ver y si subo y si subo y si subo mas de lo que podía haber subido si porque es que yo no se donde colorese a mierda weir me llega un correo a ver voy a verlo por mientras es de youtube alguien se suscribe ah que lindo ya gracias gracias usuario JIN CITIX que se suscriba a mi canal aaaah ven que tenía que seguir subiendo pero es para un secreto en realidad esta wea pero no me quejo no puedo creer que voy a pasar por ahí weon esa wea se ve se ve marciana weon es que como se supone que voy a pasar por ahí de la manera normal weon esa wea es que ni que grato pueda deslizarse deslizarse bien weon a ver si se va a ir tum ahora mentira ahora tum ahora no mentira ahora si nooo mierda la wea me lee la mente joder vamos upp ee ye deslizate bien chesaj el pico weon ya para donde debo ir que mas comodian weon ha ah menos mal weon menos mal Y como chucha se supone que... Ah, algo debo hacer para llegar a este lugar Mierda Algo tiene que haber Por aquí viene o no? Por aquí vino o no? Si por aquí vino Si No, algo tiene que haber por acá Bueno, estoy seguro Mi... Mi wea intuye eso Mi wea se intuye en eso A ver Cache Mierda Pero que wea no se puede pasar fútbol No 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 ¿Puedo girar todo el viento? ¿Está bien o no? Ah, aunque no se no ¿Está blanca? ¿A poco? Puta Me... Me agüedone ¿Por qué no quiero pasar por allá? Por la chucha Bueno, a ver voy a pulsar un ratito Y voy a cachar donde mierda tengo que ir Weon Weon ¿Cómo me voy a fijar que tengo que pasar por la orilla? Weon 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 Oh, esa agua me sorprendió Yo también tengo un arma grande, weon Cheto, me agüedone, esa agua es el más grande que la niña Vamos, Kretos Me agarro la mierda Bien Vamo, weon Dame energía, weon Bien Me agarro la mierda Bien El SNM más a 30 sea... Out Ya Ya Esta agua tiene que ser ¿Si? No me weis que... No me weis que Indiana Jones No me weis que... No, ya No se porque que algo me intuye que esta agua va a ser Indiana Jones A ver... Aparece que no Aparece que no Agua los pasillos que le han enredado, weon Agua los pasillos que le han enredado, weon Agua los pasillos que le han enredado, weon Chuchete mal Que buena esa agua, weon Me viste puleado bacán Como... Wuuu Me llegó otro correo Conches madre Uuuu Me evitó, me evitó Por ver el correo Díjela cagá Huerta la pura zorra No 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 Me che a todos los huevos nita ¿Ya? aquí llega bien con mucho cuidado con mucho cuidado aquí queda puesto con un ojito ya y aquí conches ah no pues aquí viene no lo puedo seguir esta puede no no ah pauso fuck y ahora si no debía haber saltado tenía que haber activado esto y ahora si conches oh malo ha ganado un trofeo que que tus bolas rueden ya pruebas culiadas extrañas pero lo estamos logrando ya algo así interesante que aquí como que votó algo se cayó algo ah no olvídalo vamos a dejar el poder del trueno más grande conveniente y ¡Gracias!